La Iguana.tv, 10 años de verdad. Estamos viendo imágenes del arribo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo su gira internacional euroasiática, llega así a Kuwait en esta primera visita oficial que realiza el mandatario venezolano. Recordemos que el pueblo bolivariano aprovecha también esta oportunidad de enmarcar y profundizar las relaciones históricas de cooperación, sociedad de hermandad y respeto existente entre ambas naciones, forjadas sobre todo en el seno de una historia común en la OPEP y concretada bajo la visión precursora también de ambos líderes con la finalidad de que ambas naciones sumen sus esfuerzos para la defensa conjunta de los recursos estratégicos en todos los escenarios internacionales, asegurando de esta manera el bienestar y futuro de ambos pueblos. Arriba sí el presidente Nicolás Maduro, como forma y parte de esta gira internacional junto a la comitiva que ha recorrido, recordemos, varios países, recibido también en otras naciones con honores y reconociendo además el legado constitucional otorgado por el pueblo venezolano a través de las urnas, el periplo que realiza el presidente Nicolás Maduro para estrechar lazos sobre todo entre las distintas naciones hermanas. Recordemos que ya hubo acercamientos importantes entre Venezuela y Kuwait, país además y calificado como pueblo hermano, donde se ha extendido además una invitación expresa, recordemos, para que pueda ser justamente los encargados de estas naciones quienes fortalezcan las relaciones bilaterales sostenidas desde hace varios años atrás con el país del Golfo Pérsico. Este encuentro entre ambas autoridades, corroborarse el lugar a dudas, destaca también algunos expertos la excelente sintonía de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el estado de Kuwait, establecidas desde el 13 de septiembre del año 1965. Las relaciones de Venezuela con la nación del Golfo Pérsico están enraizadas en la membresía que comparten en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Son imágenes que compartimos con ustedes a través de nuestras pantallas aquí en Telesur, haciendo seguimiento a la gira internacional que realiza el presidente de Venezuela por Eroasia. Vamos a avanzar a otros temas, contarles que la Central Sindical de Uruguay ha ratificado este lunes su convocatoria a una movilización y paro nacional en defensa de los salarios y también las negociaciones colectivas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.